Ya nos viene lo que es diciembre, pues no podemos por lo que va de año irnos de mantenimiento, pues hacer el saneamiento al mercado municipal debido a que son los días fuertes. Esto ha sido una decisión del ciudadano alcalde de lo que es hacer el día de hoy acá en el mercado municipal un saneamiento profundo, limpiar todos los drenajes, tenemos el equipo desplegado por todas las áreas. Quiero agradecerle públicamente al Instituto de Saneamiento Ambiental y ANSA que está aquí en el mercado municipal, al equipo del Instituto Autónomo del Mercado Municipal y a todo, pues a la policía municipal que lo tenemos cubriendo todos los espacios acá del mercado municipal, a todas las instituciones que hoy se han acercado acá a colaborar con esta hermosa jornada del día de hoy acá en el mercado municipal. Tenemos el equipo de ornato desplegado por todas las áreas del mercado, haciendo un saneamiento, que eso es lo que se quiere, pues sanear el mercado municipal para garantizar un mercado más limpio y ofrecerle a nuestro pueblo. Bueno, ya se nos acercan los 500 años de Cumaná y es importante porque que ustedes sepan que estamos aquí gerenciando un equipo y cumpliendo plenamente esas instrucciones del ciudadano alcalde. Ya tenemos lo que es un proyecto aprobado de 40 millones, en los próximos días estaremos iniciando con 16 millones para embellecer los espacios del mercado municipal, nave central, nave de pescado salado, nave de pescado fresco, el área de artesanía que aquí ustedes las observan, estas bellezas, pues estos espacios que ustedes ven acá del mercado municipal, en los próximos días, en los próximos meses se activará una gran jornada con ese proyecto que el ciudadano alcalde bolivariano del municipio de Sucre logró que sea aprobada a través del Consejo Federal de Gobierno para activarse acá con nuestro equipo de trabajo y mejorar las instalaciones del mercado municipal. En la entrada principal, los próximos días se estará inaugurando, pues lo que es un portón, un portón nuevo que nos garantiza a nosotros tener un poco más de seguridad acá en el mercado municipal, un mercado más seguro, que es lo que nosotros queremos para brindarle la atención necesaria a nuestro pueblo. En el área del estacionamiento vamos a presentar un proyecto que nos permita a nosotros trasladar a todos esos vendedores informales para estos espacios, el estacionamiento va a quedar normal, los vehículos van a pasar a su espacio normal, pero se va a hacer una infraestructura y una cantidad de módulos para trasladar a todos los vendedores informales que se encuentran en los espacios del mercado municipal hacia un... dignificarlo, pues que es lo que se quiere, dignificar al trabajador y tener nosotros un mercado para los 500 años de Cumaná, que es el próximo año.